Así es, en efecto, nos encontramos acá en la sala de recuperación de las cirugías ambulatorias en el Hospital Escalante Pradilla, en el segundo piso, donde, bueno, se hizo una inversión bastante importante para la recuperación de todos estos pacientes que se practican estas cirugías. Estamos hablando propiamente de una inversión de 120 mil dólares, esto con el fin de mejorar la capacidad instalada y la comodidad de las personas que reciben la atención en este servicio. Se trata de la adquisición de 15 sillones multiusos con ajuste, además de 6 monitores cardíacos no invasivos, de los cuales 4 monitores son de pared y 2 portátiles. Nosotros estuvimos esta mañana acá propiamente en este servicio, conversamos con algunos de los pacientes y aquí les damos a conocer propiamente sus opiniones. Me pareció genial, me llegué aquí, entré, yo dije, y la cama, pero no, me sentaron en una sillita muy cómoda, después en las sillas de ruedas muy cómodas, muy confortable, se siente uno bien, además de que uno viene con su dolorcito y su situación, me parece muy bien, está muy muy bueno el servicio, el servicio, la inversión que se hizo para este salón y no sé si para otros, pero por lo menos para este me parece muy muy bien. Me parece perfecto y la atención magnífica, me vienen parando un ojito y gracias a Dios y les agradezco con todo el amor de mi vida y les deseo lo mejor a todos aquí, una feliz navidad y... Bueno y es que muchísimas son las cirugías ambulatorias que se realizan en este centro médico regional de la zona sur de nuestro país. Nosotros conversamos precisamente con el jefe de cirugías y aquí nos brinda algunos detalles importantes. El objetivo era ampliar la capacidad instalada del servicio ambulatorio y sobre todo darle comodidad a los pacientes para tener mayor movilidad hacia la sala de operaciones, ampliar un poquito la capacidad instalada, tener más sillones, poder realizar más cirugías mediante esta forma, por la forma ambulatoria y bueno, yo creo que el objetivo se está cumpliendo. Bueno, por un lado y segundo los monitores, tenemos seis monitores más, dos móviles que nos ayuda a tener monitorizados a los pacientes después de la cirugía, pues es bastante importante todo eso, ¿verdad? Bueno doctor, hablando de tema médico, ¿exactamente cuántas cirugías ambulatorias se hacen acá precisamente en este centro médico? Pues tener un número exacto depende mucho de muchas cosas, pues tenemos especialidades como otorrino, oftalmología, cirugía general que son, son ortopedia, que son prácticamente el 80, 90% de las cirugías que se hacen ambulatoria de ese tipo, entonces oftalmología se hace el 100% de las cirugías son ambulatorias, otorrino del 100% son ambulatoria, vascular periférico todas son ambulatorias, entonces estamos hablando entre unos 5, 6 pacientes por especialidad, alrededor, ¿verdad? Es un número muy general, entonces sí, son muchas, muchas las cirugías que se hacen, inclusive acá, cuando tenemos jornadas de producción, tenemos hasta 20, 30, 40 pacientes esperando cirugía, según en los de tiempo ordinario, más las jornadas, entonces se nos hacía un caos, y bueno, esto nos vino a facilitar mucho el trabajo, sobre todo a las compañeras que están acá, ¿verdad?, al pie del cañón, para poder transportar a los pacientes, este tipo de sillones son, se pueden reclinar, se pueden poner casi que como una cama, para cualquier emergencia, entonces es bastante, bastante importante. Bueno, doctor, otro punto importante para las personas que no conocen tal vez mucho el tema médico, ¿qué es ese servicio ambulatorio?, ¿cuánto más o menos tiene que estar en reposo acá un paciente luego de pasar un tiempo de esta cirugía? Depende mucho de la cirugía y la especialidad, ¿verdad?, pero usualmente el paciente después de una cirugía, bueno, va en la mañanita, va a la cirugía, regresa, puede estar en un periodo de observación de dos a tres horas, depende mucho de la cirugía, de nuevo, hay cirugías que son muy rápidas, entonces a la hora ya puede estar, usualmente se le da dieta para ver que el paciente no tolera la vía oral, depende de otras cirugías, también esperamos que pueda miccionar, inclusive, entonces pues es variable, ¿verdad?, pero digamos que dos, tres horas y ahora está un poquito más cómodo, es que es lo importante, y más espacio, claro, sí, sí. Eso era otro punto, antes teníamos muchas camas, entonces sí, las camas eran más cómodas, pero ahí nos quitaban mucho espacio, entonces esto vino a aumentar la capacidad del salón. Les mencionaba, es un proyecto que se viene trabajando desde la parte de administración, el Hospital Escalante Pradilla, les mencionaba una inversión de 120 mil dólares con todos esos equipos importantísimos para darle más comodidad a los pacientes, también conversamos con el administrador del nosocomio y él nos explica los detalles. Para cirugía ambulatoria se adquirieron 15 sillones multibusos, son silloncitos que se utilizan para el posoperatorio, para la recuperación y la estancia de los pacientes de cirugía ambulatoria, estos sillones son muy prácticos por las posiciones que permiten dar a los pacientes para una mejor comodidad posoperatoria, también son sillones que son muy funcionales para el traslado de camilla y hacia camilla, tiene una mesita desprendible que facilita la prueba de tolerancia oral que se hace posterior a los procesos quirúrgicos, tienen un menor tamaño que las camillas, pero igual son muy cómodos, esto nos permitió ampliar o maximizar la capacidad instalada del salón de cirugía ambulatoria en cuanto a la cantidad de pacientes que puede albergar y en términos generales estamos poniéndonos a la vanguardia en el tema del cuidado del paciente posoperatorio de cirugía ambulatoria. Los sillones, parte de la inversión que se hizo en cirugía ambulatoria, porque también se compraron algunos monitores cardíacos no invasivos, los sillones tienen un costo aproximado de 100 mil dólares. ¿Y los otros equipos? Aproximadamente 30 mil dólares. Para este año abocamos para la compra de equipo médico aproximadamente 540 millones, en este momento ya estamos en algunos casos, en algunas compras, en la etapa final, esperando ya la recepción y gestionando el pago correspondiente. Tenemos máquinas de anestesia, tenemos monitores de signos vitales, tenemos equipo de laboratorio, tenemos múltiples equipos que son de resolutividad en el área quirúrgica, en el área de hospitalización, en el área de emergencias. Así que más espacio, más comodidad es lo que tienen los pacientes que son tratados, intervenidos quirúrgicamente en este tipo de cirugías ambulatorias acá en el hospital Escalante Pradilla y que ahora cuentan con estos nuevos equipos, estos nuevos sillones también que les va a brindar muchísima más comodidad. En Cámara Salán Cascante les habla Carmen Picado Navarro desde el Hospital Escalante Pradilla.